Ya se ha celebrado la gala número 92 de los Oscars, la cual era una de las que más expectación tenía entre todos los amantes del cine. Entre sus máximos nominados estaban la reputada película de Todd Phillips, Joker, que encabezaba la lista con 11 nominaciones, además de otras películas muy potentes como 1917, El irlandés o Érase una vez en Hollywood. Al igual que el año pasado, en esta ocasión tampoco contaba la gala con un conductor, siendo los propios actores los que se encargaron en amenizar la entrega de premios y la verdad que ha sido en general muy entretenida. También destacar algunas de las mejores actuaciones de la noche. La joven cantante Billie Eilish, ganadora recientemente de 5 Grammys, era una de las que más atención había tenido durante todas estas semanas y por supuesto no ha defraudado en su performance, brindándonos una emotiva actuación homenajeando a grandes artistas de todo el mundo que lamentablemente ya no están con nosotros a día de hoy. Lo ha hecho con la interpretación de una fabulosa versión de la canción Yesterday. Por otro lado, también se hizo un homenaje a Frozen, contando además de con Idina Mansell, que es la voz original de Elsa con 9 Elsas más, todas ellas de las diferentes versiones de la princesa Disney por el mundo, donde había presencia española al contar con la cantante Gisela, convirtiéndose así en la primera cantante española en actuar en los Oscars y esta vez cantando la maravillosa canción Into the Unknown. A continuación os voy a mostrar todos los ganadores de los premios que hemos vivido en esta noche mágica de la gala de los premios de la Academia. Recordad suscribiros al canal. Yo soy Oliver Lorenzo y comenzamos. Empezamos esta gala con la categoría de Mejor Actor de Reparto, en la cual no ha saltado la sorpresa, ya que a pesar de tener fuertes rivales a batín, como lo son Al Pacino y Joe Pesci, ambos de la película El Irlandés se lo lleva finalmente el claro favorito a llevarse este galardón, Brad Pitt, por su brillante actuación en la película Érase una vez en Hollywood. No se esperaba tan pronto, pero la segunda categoría ha sido a Mejor Película Animada, en la que había grandes candidatas para llevarse este gran galardón. Aunque sin duda las claras favoritas eran la española Klaus y la estadounidense Toy Story 4. Y a pesar de que Missing Link se haya llevado un galardón en la gala de los Globos de Oro, se lo lleva finalmente en esta de los... Toy Story 4. Ahora pasamos a los cortos animados, en los que había gran competencia entre todos ellos. Aunque muchos querían que ganase de cera, el galardón va para Her Love, algo que sin duda generará muchísimo debate debido a lo que muchos consideran un corto sin ningún tipo de valores. La cuarta categoría ha sido Mejor Guión Original, en la cual se enfrentan entre sí grandes películas como 1917 o Historia de un Matrimonio, original de Netflix. Y aunque había bastantes dudas por las cintas que se batían en dicha categoría, definitivamente se lo lleva Parásitos, siendo el primer premio de la noche de esta película que tantas pasiones levanta. Y la siguiente categoría tiene que ver de nuevo con el guión, en este caso a Mejor Guión Adaptado. De nuevo, hay grandes películas que se juegan este preciado galardón, entre las cuales está la máxima nominada Joker y el irlandés. El galardón acaba en esta ocasión en manos de la película Jojo Rabbit, el cual fue entregado por Natalie Portman y el actor de Mujercitas. Otro premio más en esta ocasión en la categoría Mejor Cortometraje. A pesar de tener grandes cortos como Brotherhood o Saria, ha sido para The Neighbors Window. Después del pequeño número de humor de las dos mujeres encargadas de dar el galardón a Mejor Diseño de Producción y, contando en esta categoría con grandes películas que se enfrentan entre sí para optar a llevarse este gran premio, definitivamente se lo lleva la película de Quentin Tarantino. Érase una vez en Hollywood, por su fantástica labor en recrear todo ese ambiente típico de la época dorada de los 70 de Hollywood, haciéndose así con el segundo Oscar de la noche, encabezando, por ahora, el mayor número de premios. Le toca el turno a la categoría de Mejor Diseño de Vestuario, en la cual optaban a este galardón películas como Joker, quien era una de las favoritas por su vestuario. Sin embargo, se lo llevó una de las películas que tan minuciosa ha sido en el vestuario de época que tanto caracteriza la película, como ha sido Mujercitas. Para los apasionados de los documentales, ahora es el momento de hablar del ganador en esta categoría, haciendo que la plataforma de Netflix se lleve su primer Oscar de la noche, al ganar con el documental American Factory. Otro premio más para los cortometrajes y continuando con la temática de los documentales, el galardón a Mejor Cortometraje Documental se lo lleva, finalmente, Learning to Skateboard in a World's Home, que nos narra la historia de superación de una niña, que sin importar el sitio en el que vive, quiere a toda costa alcanzar su sueño. Después de haberles tocado primero el turno a los hombres, ahora les toca la responsabilidad de llevarse el galardón a Mejor Atriz de Reparto a las mujeres, con grandes actrices como Margot Robbie, Laura Dern y Scarlett Johansson, estas dos últimas participadoras en la película Historia de un Matrimonio, aunque no siendo así nominadas ambas actrices por la misma película. Finalmente, se lleva a este galardón la gran favorita Laura Dern, quien ya había recibido este mismo premio en los Globos de Oro 2020, por lo que Netflix está de enhorabuena al acumular dos premios. Y continuamos con la categoría a Mejor Edición de Sonido, en la cual hay muchas justas candidatas a llevarse este galardón. Películas como Eras una vez en Hollywood o Star Wars El Ascenso de Skywalker son unas de las películas que optan a este premio, aunque finalmente se lo ha llevado Ford contra Ferrari, que se posiciona con su primer galardón de la noche. Siguiendo con el tema del sonido, ahora le toca el turno a la categoría de Mejor Mezcla de Sonido. En esta ocasión, la película Ad Astra ha sido en la única que ha tenido la oportunidad de ser una de las candidatas a optar por el galardón, aunque la gran sombra de otras grandes películas como 1917 o Joker ha hecho que la película protagonizada por Brad Pitt no se lleve este premio, siendo este finalmente para 1917, una de las más nominadas de estos premios de la Academia que concluye con el primero para esta película de la noche. Ahora le toca el turno a una de las categorías más esperadas de la gala, y por tanto más importante. Hablo de la película con Mejor Fotografía. El irlandés de Martin Scorsese, Joker de Todd Phillips o Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino eran algunas de las películas que optaban a este premio. Pero con un alto pronóstico y siendo por lo tanto una de las claras favoritas para llevarse este galardón, 1917 se hace con este premio, llevándose así en lo que va de noche su segunda merecida recompensa. Y otra de las categorías que también ha dado que hablar por la gran rivalidad que había con unas fantásticas películas es la de Mejor Montaje. De nuevo, nominada a otra categoría, el irlandés no se ha podido llevar este premio, llevándoselo con su segundo premio de esta pasada gala de los Oscars 2020, Ford contra Ferrari. Por ahora ha obtenido dos premios de tres veces que ha sido propuesta para llevarse un galardón. Turno para la categoría Defectos Visuales. Sin duda, una de las que menos dudas teníamos seguramente la mayoría de los espectadores, pero finalmente ha saltado la sorpresa. Ya que si te esperabas que Avengers Endgame iba a ser la clara favorita para llevarse este premio, debo decirte que estás equivocado, ya que este fantástico galardón se lo ha llevado 1917, posicionándose así como la película con más premios recibidos en lo que llevamos de noche. Aunque aquí estaba presente Malefica 2, siendo su única nominación de la noche su trabajo, en maquillaje y peluquería no ha sido lo suficientemente bueno para la academia, ya que le han otorgado este galardón a Bombshell por esa magnífica caracterización de las protagonistas Margot Robbie, Charlize Theron y Nicole Kidman. Una categoría presentada por la gran actriz Penélope Cruz, la cual ha sido la encargada de dar el galardón a la mejor película extranjera. En esta no ha habido en absoluto ninguna duda ni sorpresa, ya que la clara favorita durante mucho tiempo y en todas las quinielas ha sido Parásitos, la cual efectivamente se ha llevado este merecido y grandísimo premio. Bong Joon-ho se proclama con esta película con su segundo galardón de la noche. Y hablando ahora de música, pasaré a hablaros de la categoría Mejor Música Original, con grandes números musicales originales en películas como Joker, 1917 y la mítica Star Wars, el ascenso de Skywalker, finalmente este galardón ha ido a parar a manos de la película Joker, que después de haber sido propuesta en ocho ocasiones de las once nominaciones que tiene para llevarse alguna recompensa y no llevarse absolutamente nada, se lleva su primer galardón de la gala sorprendentemente para muchos de los espectadores. Y después de disfrutar durante la noche de un espectacular número musical interpretado por Cynthia Eribo, protagonista en Harriet, película la cual está nominada a la categoría que comentaré a continuación por la increíble actuación del veterano Elton John y por otra impresionante interpretación de Frozen 2, la cual ha sido también nominada a Mejor Canción Original. Inesperadamente para muchos, para esta última ha sido la única oportunidad que ha tenido de llevarse un galardón esta noche, pero lamentablemente no ha sido posible, por lo que Frozen 2 se queda sin nada y Rocketman se hace con un merecido premio, completando su primer y único premio de la noche, ya que ha sido nominada solo para esta categoría. Llega uno de los momentos más esperados de la noche, la categoría de Mejor Director, sin duda alguna una de las más reñidas de toda la gala y que nos ha dejado una grata sorpresa que seguramente mucha gente no se esperaba. Con grandes directores de gran prestigio como Quentin Tarantino y Martin Scorsese, además del gran favorito para llevarse este galardón, Sam Mendes, definitivamente este magnífico y por supuesto merecidísimo premio ha ido a parar al coreano Bong Joon-ho. Con este premio se convierte, junto con 1917, en la única en tener hasta el momento tres increíbles galardones. Además, el director ha dado un emocionante discurso y ha querido agradecer y ovacionar al veterano Martin Scorsese. Y seguimos con otro de los premios más esperados de toda la gala. En este caso le toca el turno a Mejor Actor, presentado por la ganadora Mejor Actriz de los Oscars 2019, Olivia Colman, por la película La Favorita, con un total de cinco actores que se han salido por completo en sus actuaciones. Esta categoría se presenta realmente emocionante, teniendo como gran favorito al actor Joaquin Phoenix por su brillante actuación en Joker. Y aunque Leonardo DiCaprio, Antonio Banderas, Adam Driver y Jonathan Pryce son unos grandiosos candidatos a este premio, Joaquin Phoenix finalmente les ha hecho una gran sombra llevándose así el galardón a Mejor Actor. Se convierte este el segundo para la película Joker en toda la gala. Ahora le toca el turno de nuevo a las mujeres con la oportunidad de llevarse la recompensa a Mejor Actriz. Y, como no, esta categoría ha estado también súper reñida. Aunque también es cierto que la gran favorita para llevarse el premio ha sido siempre la actriz Renée Selweger. Y, aunque grandes actrices como lo son Scarlett Johansson o Charlize Theron, finalmente no ha saltado la sorpresa. Y este galardón se lo lleva para su casa Renée Selweger, quien ya se llevó este mismo premio en la gala de los Globos de Oro 2020. Sin duda, merecidísimo. Y, ahora sí, hemos llegado ya al final con la categoría más emocionante y esperada por todo el mundo. La categoría a Mejor Película, con un total de nueve películas nominadas como son Ford contra Ferrari, El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Historia de un Matrimonio, 1917, Eras una vez en Hollywood y Parásitos. Sin duda, grandes películas que nos han hecho sentir grandes emociones al verlas y que se merecen estar nominadas a los Oscar 2020. Y, aunque no estaba del todo seguro cuál podía ser la ganadora, aunque sí que se batían más a duelo las películas de Tarantino, Sam Mendes, Todd Phillips y Bon John Ho, definitivamente la cinta ganadora de este deseadísimo galardón es para el gran ganador de la noche, Parásitos, consiguiendo así su cuarto Oscar de la noche. También deciros que es la primera vez en toda la historia de los premios de la Academia que una película extranjera se lleva un premio a Mejor Película. En conclusión, esta gala nos ha dejado grandes ganadores y también películas muy perdedoras. Este es el caso de El Irlandés, que no ha conseguido ni un solo Oscar en ninguna de las categorías a las que optaba, así como la sorpresa de la noche, Joker, que a pesar de tener 11 nominaciones, se lleva solamente dos. Pero bueno, los más afortunados han sido indudablemente Parásitos con 4 estatuillas, 1917 con 3, Érase una vez en Hollywood con 2 y Ford contra Ferrari también con 2. Hasta aquí una de las galas más locas de los últimos años. Ha sido apasionante por la gran cantidad de sorpresas que nos hemos llevado. Y a vosotros, Curiosities, ¿qué os ha parecido estos Oscar 2020? Dejádmelo en los comentarios. Nos vemos en próximos vídeos.